Algo que encuentro muy frecuente en las personas que comienzan a aprender a tocar la guitarra es que sus dedos están en desorden, bueno no sus dedos están en desorden, sus dedos están bien ahí en su mano pero cuando van a tocar guitarra, como que la mano comienza a jugar, siempre hacen así o hacen con el dedo pulgar, independientemente de si tienen la guitarra hace mucho hay algunos que ya pueden que estén tocando ciertos acordes aún así siguen con este tipo de malas costumbres si alguna vez estas malas costumbres se pertenen como en mañas y ahí es cuando es complejo erradicarlas por eso en este curso El viaje del guitarrista estamos revisando como tocar cada una de las cuerdas para que nuestra mano se vaya acoplando, se vaya acomodando así que quédate y aprende conmigo Hola soy Carlos García y en este video, en esta clase vamos a aprender a tocar bueno vamos a practicar, practicar, practicar con nuestra tercera cuerda ¿Cuál tercera cuerda? Si con nuestra tercera cuerda de la guitarra primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda y recuerda que la guitarra se enumera de abajo hacia arriba las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba yo nunca voy a decir primera, segunda y tercera no, siempre esto va a ser primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta lo puedes buscar en libros, en aplicaciones si en libros o aplicaciones le puedes preguntar a cualquiera pero es de abajo hacia arriba tenlo muy en cuenta entonces la clase anterior si no la viste es importante que vayas y la veas para que vayas siguiendo un orden específico en este curso, el viaje al guitaresta que vamos desde cero hasta tocar tus canciones favoritas entonces vamos a comenzar a practicar con nuestra tercera cuerda ¿y cómo vamos a practicar? vamos a utilizar la técnica la forma de que es apoyando ¿qué es apoyando? yo toco la cuerda y descansa mi dedo en la cuerda que le sigue si yo toco mi tercera cuerda va a descansar mi dedo en la cuarta si toco la tercera cuerda mi dedo va a descansar en la cuarta va a descansar o se va a apoyar como si yo fuera la cuerda imagínate que yo soy la cuerda y me tocaran y entonces yo descanso en la espalda ¿por qué? en la espalda de la silla porque es lo que tengo atrás imagínate la cuerda de la silla es otra cuerda me toca yo descanso me toca descanso yo toco la tercera cuerda y descanso yo no hago esto no me toca ni yo me levanto no aquí en este caso no me hace el punto si no me toca ni me voy para atrás y descanso y descanso o me apoyo con la espalda entonces ¿cuál es la dinámica? te doy índice dedo medio dedo pulgar lo colocamos aquí voy a colocar la guitarra un poco así de esta forma me acerco un poquito como para que se haga un poco más la guitarra dedo pulgar si esta cuerda bueno tú puedes tocar la pierna con la guitarra en la pierna derecho pierna izquierda dedo pulgar en la sexta cuerda y el dedo índice tocando la tercera cuerda así ¿qué vamos a hacer primero mira? esta es nuestra tercera cuerda ¿sí? tocamos la tercera cuerda con nuestro dedo índice toquemos ahí varias veces así vayamos acostumbrando de a poquito esta serie de ejercicios la ayudaron mucho a varios estudiantes cuando ingresaron a nuestro programa Guitarra Premium así despacito otra vez puedes también mirar la guitarra mira la guitarra ¿sí? ¿para qué? ¿para qué? iniciando vayan siendo consciente donde está la cuerda ya luego vas practicando no ver la cuerda ¿sí? tu frente tu mirada al frente toquemos unas 10 veces una dos tres cuatro cinco dejas el sonido respirar ¿sí? sonar ahora vamos con nuestro dedo índice dedo medio este es nuestro dedo medio tercer acuerdo dedo pulgar si está acuerdo diez veces está ahí ahora vayamos a intercalar estos dedos siempre cuando vayanse a tocar ejercicios de digitación canción y melodía siempre procura de intercalar estos dos dedos no te quedes tocando ese es uno de los errores que cometemos cuando comenzamos solamente con un dedo no intercalando entonces tercer acuerdo dedo pulgar si está acuerdo y dedo índice ahora dedo medio y vamos apoyando mira que mi dedo descansa tercera cuerda índice índice meh índice índice meh índice 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 y índice 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 Inicio, medio, inicio, medio, inicio, medio, inicio, medio. Y recuerda suscribirte a Carlos Guitarra 2.0. Suscríbete a Carlos Guitarra 2.0. ¿Para qué? O sea, yo por qué me tengo que suscribir a tu canal, te dirás, ¿cierto? ¿Por qué? No, es un para qué. El para qué nos abre un abanico de posibilidades. El por qué, digamos, con la vida. Un por qué o no es una justificación. Pero el para qué es mucho más profundo. Para que YouTube te avise cada vez que suba una lección nueva, una clase nueva. Y cuando haya, 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 tengamos una clase en vivo, tú me puedes hacer una pregunta específica y yo te pueda responder en ese preciso momento. Y también porque en algún momento, próximamente, no sé cuándo, pero muy seguramente, habrá algún desafío, algún reto en vivo, clases seguidas, para que tú puedas pasar del punto A al punto B. Y que puedas ingresar a uno de nuestros programas de guitarra. También hago la invitación a que si tú quieres tocar la guitarra en menos de 21 días, 21 o menos de 21 días, te invito a que ingreses aquí abajo, vas a encontrar un link que dice guitarrista 21 días y vas a llegar a una página donde vas a encontrar un programa que está diseñado para que en menos de 21 días, tú ya estés tocando tu primera melodía y tu primera canción. Es una metodología que desarrollé para implementarla con mi esposa que quería tocar la guitarra de una forma sencilla, práctica. Estuvimos implementando la metodología y lo logramos y tenemos todo el caso documentado. Así que si tú quieres aprender a tocar la guitarra y complementar con todo lo que estamos viendo con el viaje del guitarrista, simplemente revisa la información, el link que está en la descripción del video y también en un comentario fijado. Te espero y te espero en el guitarrista 21 días. Ahora continuemos con nuestra clase y ahora vamos a practicar con metrónomo. Si, el metrónomo, es bonito que va, hay constante. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y en el pulso número 1 estamos tocando la guitarra, tocando la cuerda. ¿De acuerdo? ¿Te voy a pulgar? Tercer acuerdo. 1, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz